Vamos con esto que de verdad ha sido una triste noticia porque siempre las noticias que vienes a decir ay fulano de tal ya no se quiere con fulana, está feo, está feo y en este caso pues era una pareja muy querida sobre todo hasta era una pareja que compartía hasta esta cuestión del Zumba Es que te acuerdas que cuando empezaron, cuando empezó la pandemia empezaron a hacer clases virtuales de Zumba y estaba toda la familia, o sea Adamari, Toni y hasta la niña Laya y yo vine aquí a decir ay qué bonita familia, le están echando ganas, están bailando, ella está adelgazando por supuesto y en dónde quedó eso, que me lo devuelvan Pues sí exactamente, entonces el truene de relación entre Adamari López y Toni Costa ha dado mucho de qué hablar Antes un super chat Un super chat de Alex, le di hola a mi Alex, nos manda dos dolarotes, Alex con cajes, Alex Alex, Alex, mi Alex dice cómo les fue en la boda del canelo, ojalá nos hubiera Ay qué bueno hubiera sido ¿Te imaginas? Ay sí No, mi Alex ahí sí te la paso de ver Yo no he ido a una boda de hace no sé cuánto, antes de la pandemia ya tenía mucho que no ver No sé por qué, pero no Era de la jonjolí de todas las bodas Como que mis amigos no se quieren casar o qué onda Pues es que no hay pandemia Ay bueno, dije antes de la pandemia Norma Andrea dice cuando le cambias la letra al himno nacional, gobernación sí multa por equivocarse El tiempo en el que se canta no es motivo de sanción Ok, cuando le cambias la letra La letra sí Lo que hizo Pablo Montero Exacto Bueno, volviendo a lo de Adamari López, hay varias cosas Punto número uno, People en Español está revelando en exclusiva de que esta pareja no es el primer rompimiento que tiene Según People en Español, esta pareja ya habían roto hace tiempo, habían tenido una crisis matrimonial muy fuerte Finalmente dicen, se reconciliaron por esto Fíjate ya People en Español está aplicando lo de TV Notas La fuente de la fuente de la fuente de la vida La comadre del padriente de la tierra Ándale, del que estaba ahí parado el día que se... así Total de que aplican esa y dice People que la reconciliación se da porque querían que la niña tuviera a sus dos padres juntos Ok, que esa fue la razón, o sea que dijeron, sabes que como que tú y yo ya no nos llevamos tan bien Pero vamos a intentarlo por la niña, ¿no? ¿Quién dijo eso? Ellos, la pareja, que entre ellos Los dos Ajá, y entonces decidieron restablecer su relación Hay rumores de todo tipo Hay portales que han manejado desde un tercero en Discordia Y no por parte de Adamari Por parte de él Por parte de él, un hombre Un hombre Que podría estar ahí Se habla de dinero También, también se habla de dinero Ok, que ella pues es de alguna manera Pues ya ves que se supone que tiene un muy buen sueldo en Telemundo Se habla de que ella nunca ha superado a Luis Fonsi Todas estas son versiones, ¿eh? O sea, todo esto está en línea en este momento Y entonces la gente no haya ni qué creer Porque además hay una cosa Los fans de Adamari y de Tony Están un poco sacados de onda, digamoslo así Están un poco confundidos Porque el último mensaje que Adamari le publica a él En su red social, en Instagram Pues era un mensaje de Te amo hasta la eternidad Pero mi vida, mi cielo Te bajo las estrellas Pero qué guapo, pero qué hermoso Pero qué blablabla Y de repente es como ¿Qué pasó con todo eso? Pues él le dijo ¿Dónde quedó? Le dijo Yo no Pero además es un mensaje reciente Entonces la gente está un poco confundida Porque a veces hay parejas que tú dices No, pues sí, si ya tenían un año Que ni le escribían Ni le daban un like Pero ahora que revisan Dicen que nos estaban mintiendo Mira, hay muchas parejas Y yo conozco Ajá Que son candil de la calle Es decir, en Facebook En las redes son Amor, te amo, te idolatro Te bajo las estrellas Pero se llevan Ya de puertas adentro En su casa Horrible Sí, una cosa es el manejo De las redes sociales Y otra cosa Yo también tengo gente Que conozco Que dice Dios te bendiga Cada cinco minutos en Facebook Pero que tú te los topas Y ni siquiera te saludan Y hacen cosas terribles O sea Nada más dejando que Dios Ahora Alguien que vive de la imagen Claro Ahora cuando son figuras públicas De alguna manera Es como un protocolo, ¿no? O sea, tienes que cumplir el protocolo De escríbele a tu pareja en las redes Porque si no van a pensar Que te estás divorciando Entonces En este caso Por eso es que Los fans van y reclaman Y dicen A ver Yo me siento timado Yo me siento engañado Porque aquí decían Que se querían Y ahora resulta Yo les me lloré Las noches La reconciliación La bola La no sé qué Hasta prendi zumba Por ustedes Claro Y luego van a empezar Ahorita a escribirnos O en la tarde Nos van a poner En los comentarios Y a ustedes ¿Qué les importa? A ver Ellos Es una pareja muy pública Es una pareja Que nos ha compartido de todo Adamari López Lucró con su vida personal Escribió un libro Escribió un libro Y de ahí lucró Y ganó miles y miles de dólares Entonces A ver señores Aquí En lo bueno Y en lo malo Vamos a opinar Cuando la persona Abre la puerta Esa puerta No se cierra Cuando él quiere Oh oh No 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 Oh no 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 Hace las cosas Con la historia De amor Y hoy De desamor Entre Adamari López Mira Y Tony Costa Lo bueno es que nos la dejó Bien bonita Bien chula Bien flaquita Bien fit Oye Eso si A mi me consta Que el sudó Cada clase Yo no se si Subió por ahí Grupo Es quirúrgico O algo así Pero yo si la vi Sudando la gota gorda En los Todos los días Claro Se ve espectacular Josh J nos envía Cuatro dólares Desde la unión americana Y un emoji Que no había visto Como así de De que está pasando De que está pasando Pero la carita Como de De sorprendido No si Que está pasando Ánimo para Adamari Nos dice Sergio Hoyas Claro Claro que si Ella se ve como afectada No Pues yo creo que es la más afectada Siempre las mujeres Como son los niños Se quedan con el niño Y es como que Las más reticentes O sea Se Resisten más Pues a la separación A ver Y estoy mal Ando en ácidos O es cierto En mi recuerdo Esta relación Nació en la televisión En un reality show Exacto En mira a quien baila Exacto Y los destaparon Si mal no recuerdo En el gordo y la flaca Que dijeron Y ella decía Como Les preguntaban Pues si andaban Y ella nada más sonreía Nerviosa Digamos Confirmándolo Claro Oye que ayer Por cierto En Survivor Se estaban agarrando Peleando por un pollo frito ¿Lo viste? Si se pelearon Por un pollito frito Porque Porque era el premio Se pelearon hasta por Por un caracol Si 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 A mi la verdad Ya estas dos mujeres Las que son veganas Que una de ellas Está muy enferma Y a mi ya me tiene muy desesperado O sea yo ya la veo Y yo Me dan ganas de aventarle Un bolillo por la tele Porque de veras Ya digo Ya Y cuando están compitiendo Por comida Y luego empiezan a quejarse Y esto Ay no 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 sé Eso me da Me da mucha ansiedad Flory Cupu los dice Definitivamente Alex O sea esa relación Se vio nacer en televisión nacional Por lo cual podemos opinar Viste el ridículo De venga la alegría Exigiendo que ya modifiquen la ley Porque siempre pasa Y exigían una multa para Pablo Ay no Ay bájenle dos rayitas Se venga la alegría De veras Suban primero el rating Y luego quejense Es un momento Es un momento en el que uno va A ver el partido A divertirse A ver la pelea En el caso del canelo Quiero andar pensando en si se equivocaron o no en el himno Cálmense Es parte del show Mira Rick nos dice Aún no han borrado las fotos de sus redes Porque es lo que hacen en estas situaciones Cuando se separan O sea como que todavía Hay por ahí Como se dice El amor Mira todo el mundo dice Que si empezaron en Mira quien baila Mira quien baila verdad Entonces no ando mal Bueno por cierto A ver que onda Andamos muy bajones de me gusta ¿Cuántos llevamos producer? Llevamos 220 Y llevamos 77 Ay que poquitos De veras no sean así Que les cuesta Súbanle un tantito A ver púchenle ahí Pum 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 Y a todos los que nos ven grabados también Pum 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 pum